Un sexy profesor de baile Aida con las chicas, enséñales el mambo, el chachachá, lo que ellas paguen Y una chica de sociedad Ella sabe moverse No, es la idea más tonta que he escuchado Tienes que concentrarte, ¿crees que esto es diversión? Una historia que moverá sus cuerpos al ritmo de una pasión El Baile Atrevido, sábado 7 de la noche por Peleven